¡Aaaaaaah! ¡Wuay, un montón! ¡Qué asco! ¡Aaaaaaah! Me dais asco, hijas de puta. Es que son muchas y me da mucho asco. Me cago en la puta, tío. ¿Tú qué haces aquí, hijo de puta? Si es que son como pequeñitas. Me dan asco. ¡Me dais asco! Dios mío, hay muchísimas. Es increíble. ¿Qué pasa, chochetillos? Bueno, estaba haciendo yo uno de mis viajecillos. Aquí con mis cosillas. Con el mapa este que estaba teniendo grande. Y mirad lo que he encontrado, amigos. He encontrado algo increíble. ¡Una mina! Sí, una mina abandonada, ¡por fin! Y bueno, esto tenía que grabarlo. Espero que no dure demasiado. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Hostia! Ya, una puta vez. Y otro igual. Que les dé por culo. ¡Aaah! Ese sonido me gusta a mí. Ese sonidito me gusta a mí, chicos. Ya sabéis lo que toca, ¿verdad? ¡Un poquito de mina abandonada! Así que... Vamos a ver. Vamos a coger todo esto. Sí. Bueno, el Survival Knight va a tener que esperar. Pero os juro por mi vida que ya en el siguiente... Cuando acabemos la mina abandonada... Que igual nos dura un par de capítulos. En el siguiente capítulo... Ya tendré hecho el coliseo. Os lo juro. Y ya haremos el Survival Knight que tanto os he prometido. Y que en verdad os da a todos igual. Pero vaya. ¡Ah! ¡Mirad! Está abierto. ¡Guau! Pero si hay hasta ovejas, tío. ¡Qué interesante! Bueno, vamos a ver. Bueno, espero acordarme de por dónde iba. Ahí están esas minitas. Con esos... Con esos bonitos telarañitas. Sí. Sí. ¿Encontraremos un Spawn? Espero que sí. ¡Ah! Me ha dado algo. Hay un Enderman. Miradlo. Está cabreado. Pero si no le he mirado. Ya se ha ido. ¿Y dónde está el esqueleto que me ha pegado en la cara? Vamos a ver. No le miréis. ¡No le mires! Este nos revienta, ¿eh? Este si quiere nos revienta. Es raro. El Enderman suele salir sobre la noche. No sale en una mina así. Un poco raro. ¡Uf! ¡Uf! Mirad qué boca. Mirad qué boca. No le miréis. ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vamos a adentrarnos por aquí primero. ¡Uf! Mira. Esto es mina. Mola un montón. Porque es en plan... Han hecho como si realmente hubieran minado aquí. ¿Sabes? Y está bastante chulo. Esto es una mina abandonada por... No se sabe. Notch nunca ha dicho... O sea... ¿Por qué hay minas abandonadas? No se sabe. Pero mira. Tienen aquí los tejaditos montados. Por aquí... Esto está... ¡Oh! Creepers. Vale. ¡Eh! ¡Un tesorito! ¡Uh! Y vamos a coger... Esto. Esto. ¡Oh! Sandy... ¡Melón! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, cosas que no quiero. Cosas que no quiero. Cerebro de zombie no lo quiero. Más cosas que no quiero. Eh... A ver... Observa por ahí primero. Y un bonito... Sí, eso sí que lo quiero también. Sandstone en verdad... Mira, la arena no la quiero. Más cosas que no quiero. Nada más. Coge el lápiz lazuli y coge las semillas de melón. Que son muy importantes. Y te vas... Te lo vas a llevar. Por aquí no has venido ni de coña. Hay un zombie ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Ah! Bueno... Tranquilo. No pasa nada. Vamos a ver. Tío, en serio. O sea... ¿No sabes por dónde has venido? Por aquí tampoco es. A ver. Céntrate un poco. Anda. Claro, ¿cómo has venido? Con... Vale, has venido por aquí. Pon antorchas, macho. Porque eres más retrasado. Vale, se nos hace de anoche. ¿Cómo he venido? Sin poner antorchas ahí de... ¡Eh, eh! Soy un valiente, ¿sabes? Pues ahora mira lo que pasa. Ahora no me entero de por dónde he ido. Vale, por aquí. ¡Quítatelo, laña! ¡Ah! Vale. ¡Joder! Menudo laberinto, chavales. Vale, por aquí era. Vale, vamos a dormir en nuestra cama y vamos a hacernos un... vamos a dejar el baúl con las cosas de valor y así siempre podemos acceder a él. Lo primero, duerme. Vamos a ver. No hay que preocuparse, chicos. ¡Todo controlado! Vale, vamos a ver. Vale. Hay algo por aquí, aparte. Vamos a coger esta madera y así podemos hacernos aún más antorchitas. Vale, un poquito de antorcha por aquí. Vamos a tirarnos por aquí. Aquí hay un montón de cosas. Agua y experiencia. ¡Uf! ¿Y esto? ¡Un spawn! ¡Yuhuu! Es de arañas venenosas, tío. ¡Qué asco que me dais! ¡Qué asco que me dais! Mira, mira, mira. Está lleno. Está lleno. ¡Hijas de puta! ¡Ah! ¡Muero! ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Vale, vale. Venga. ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! Vamos, 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 por aquí. Vale, aquí están todas mis cosas. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Va a ser imposible! A ver, es que, joder, hay muchísimas, ¿eh? Aquí, con un cuidado. A ver. Por aquí. Vale. Bueno, por lo menos con esta mena. ¡Shh! ¡Shh! ¡Hijas de puta! Bueno, por lo menos eso ha explotado y ha reventado un poquito. Madre mía, me he quedado ya sin experiencia. Es que, madre mía... Hoy sí que voy a tener que poner el contador de vidas, ¿eh? Porque llevo ya unas cuantas. Ahora, a ver. Es que encima estas saltan, las hijas de puta. Vale, voy por aquí y cógelo todo. ¡Shh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Aaah! Vale, otra vez. ¡Venga, venga, 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 venga! Es que, claro, lo malo es que encima o tengo la suerte de que me salga la espada o me pongo demasiado nervioso. Y lo que estoy recibiendo del pulpo, ¿eh? A ver. ¡Shh! Con calma. Vale, la espada está ahí. Vamos a apoyarla. Vale. ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga, que ya casi lo tenemos. Esto de morirnos y ir muriéndonos y volver y morir, volver y morir y volver es una cosa como muy divertida. No sé cómo la consideraréis vosotros. A mí me hace gracia. Sin más. Me hace gracia sin más. Vale, con esto puedo acabar con él. Vale, voy a coger todas mis cosas. Vale, ponte la espada, anda. ¡Shh! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Pero macho! ¡Ah! ¡No! No es posible que haya vuelto a morir. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uf! Casi me voy al titel. ¡Al titel screen! Vale, a ver. ¡Ay! Perdona. Eh... Vamos, 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 vamos. Pero si... Y aquí hay ovejas pastando de tranquis y eso está lleno de arañas venenosas. ¡Joder, qué complicado, tío! Venga, coge la espada. Vale, ponte la en el 2. ¡Shh! ¿Dónde estás? Vale, la he matado. Esa la he matado. Y esto está bugueado. Vale, ya tengo todas mis cosas. Vale, tranquilo, tranquilo. Vámonos por aquí. ¡Shh! Vale. Vale, a ver. Voy a ponerme esto. Ya no tengo peto. Es que aquí hay más cosas mías. Vale. Voy a ponerme... No, no tengo peto. Me cago en la puta... De oros. Me cago en la puta de oros. Joder, me apetece mucho jugar a las cartas de repente. A ver, vamos a poner unas antorchitas por aquí. Aunque ya lo que me quede de antorchitas es... Nada. ¿Y las varillas? ¡Si yo tenía un montón de varillas! ¡No, no, no, no! Por favor. ¿Dónde estáis, varillas? ¿Por aquí hay más cosas? No. ¡Ah! Vale, tranquilo. Vale. Voy a tener que pillarme alguna especie de mod o algo que haga shortcuts. Que eso sí que estaría bien, la verdad. ¡Ah! Joder. Comida. ¡Eh! ¡Yo tenía un montón de comida! Tío, he perdido un montón de cosas mientras me ha matado tantas veces, eh. No sé dónde estarán. Pero yo he perdido varias cosas. Como la comida. ¡Hala! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¿Y qué más? ¡Hijo de puta! Si ya lo tenía controlado, tío. Vamos. Menos mal que tengo en ese baúl guardadas las cosas principales. ¡Anda y que te jodan, araña de mierda! ¡Puta! Necesito un encantamiento de estos de veneno o algo. ¡Madre mía! Las veces que estoy muriendo, chaval. Este... Este capítulo os va a molar. Creo yo. Porque solo... Sois unos ansiados de la carne. Y lo único que queréis es carne, carne, carne. A ver. ¡Muérete de una vez! Aunque sea con el pico, hijo de puta. Vale, venga, 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 venga. Y morir, y morir, y morir. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Madre mía, hay muchísimas! ¡Madre mía! ¡Crieper! ¡Ah! ¡Ah! Vale, tranquilo. Métete aquí otra vez. Vale, tenemos la carne aquí. Vale. Y las patatas aquí. Vale. Todo en su sitio. Vale, tranquilo. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Necesito tapar eso. A ver. ¡Mi hacha! ¡Ah! ¿Dónde está mi hacha? ¡Y con mi hacha! Con calma. Tú, muérete. Total. Por lo que vas a durar aquí, lo mismo te da que te da lo mismo. A ver. ¡Mierda! He perdido mi hacha. ¡Joder! Vale, no pasa nada. Tranquilos. Tranquilos, chicos. Vale. Vamos a abrir aquí. Y vamos a intentar, a ver si me deja, poner las antorchitas. Bastante complicado el asunto. Más que nada. ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¿Por qué me has tenido que dar? Vale. A ver. Spawn de arañas venenosas de mierda. ¿Cómo quito yo esta telaraña? Si no se puede quitar. ¿Cómo quieren que lo haga? Nada, creo que ya no salen. Me gustaría tener un hacha, ¿sabes? Y tal. Si es posible, ¿eh? Solo si es posible. ¿Y cómo se quita esa red, tío? No tengo ni puta idea, la verdad. Pero vamos a poner todos los antorchitas que podamos y creo que ya no salen. Esto está lleno. ¡Mira, chaval, las telarañas que hay aquí! ¡Qué puto asco! ¡Me dais asco, arañas! ¡Me dais asco! ¿Cómo se quita esto? ¿Con la espada? ¡Ah! Con la espada. De puta madre. Vale, vale, vale. Ahí estamos. Vale, pon esto. Creo que este respawn me lo voy a cargar. Porque me da asco. Así que creo que voy a intentar cargármelo. Bueno, primero voy a poner las antorchas para que ya no salgan. Ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Vale. Ahora vamos a intentar cargárnoslo. No sé cómo se rompe. Igual con el pico, sí. ¡Bien! A tomar por culo. Vamos a ver qué hay por aquí. Aparte de un millón de telarañas de asco, de miedo. Que me da mucho miedo esto. Tengo miedo de telarañas. ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¡Qué locura, tío! A ver. A ver si tenemos un regalito. ¿Tendremos? ¿O qué? Venga, 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 venga. Más cueva. Nah. Ya está. Esto es lo que hay aquí. Voy a picar un poco porque estoy yendo cosas. Así que voy a ver. Ah, por aquí hay más. ¡Ah! 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 Hija de puta. Qué asco que me das. Guarra de mierda. ¡Ah! Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¡No! ¡Qué hijas de puta! Por aquí no es. ¡Hostias! Menudas hijas de la gran puta. ¡Cabronas! Os merecéis. Os merecéis la muerte y os lo merecéis todo. Quiero decir, todo lo malo. Venga, que me dé tiempo a coger mis cosas. ¡Mórete, muérete! Están aquí, están aquí. Vale, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Vale, 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 vale. Mira, chicos, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Seguimos en el próximo capítulo. ¡Adiós! ¡Os quiero mucho! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.